¿Qué decir del primer ponente que tenemos con esos misterios de nuestra sierra, con esa arqueología imposible, con todos estos misterios que tenemos? O sea, Álvaro no la ha pulido. Es de esos jóvenes que no confirman la regla actual que nos están vendiendo los medios de comunicación sobre la juventud, sobre que no se dedican a leer, que no se informan, que no estudian, etc. Bueno, pues esto es una de esas excepciones que confirman que esto no es así, como muchísimos millones de jóvenes que son exactamente igual que Álvaro y que además, pues bueno, tienen sus inquietudes. En este caso a Álvaro le ha gustado el misterio, aparte de muchos otros temas que sé personalmente que le gusta, como la música y otros tipos de cosas. Ahora acaba de escribir un libro. ¿Qué libro acaba de publicar, Álvaro? Bueno, acabamos de publicar un libro titulado Un Madrid de leyendas, leyendas contadas por mi abuelo, en el cual hacemos un recorrido por ese Madrid legendario, estamos hablando de una ciudad de leyenda, pero que no nos centramos en las historias de siempre, en el típico palacio de Linares, Raimundita, no. Vamos más allá y en un formato diferente, ya que el libro aglutina novela, también aglutina relato y también ensayo. Digamos que es una forma nueva de intentar ver Madrid con otros ojos y concretamente esas leyendas y esa magia que desprende nuestra ciudad. Pues no me extraña porque yo sé, he estado contigo, por ejemplo, mira, gracias a él, sé dónde está el dolmen de Entre Términos, que sale es el último capítulo de 50 lugares embrujados de Madrid, perdón, de 50 lugares de la Sierra de Madrid, mágicos de la Sierra de Madrid, y hemos estado en Cenicientos, hemos estado ahí, en La Piedra Escrita, que también es uno de los capítulos del libro, pero en este caso él nos va a hablar del legado de los antiguos recintos sagrados y tradiciones de la Comunidad de Madrid. Os dejo en sus manos que seguro que lo que nos va a contar nos va a gustar a todos muchísimo. Un fuerte aplauso para Pablo y muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar quería agradecer al Ayuntamiento de Navalagamella y a Juan Miguel Marsella y a Mario Martín la posibilidad de poder estar aquí hablando de tradiciones y recintos sagrados de la Comunidad de Madrid en un lugar, en un paraje mágico como es la Sierra de Guadarrama. Aquí, por ejemplo, venía Velázquez a consultar a su musa más preferida, como era la maliciosa, o también, por ejemplo, se encuentra ese complejo de San Lorenzo del Escorial, en el cual el doctor Almela decía algo así como que era la octava maravilla del mundo moderno, o Unamuno decía que todo español dotado de esa españolidad tenía que visitar alguna vez en la vida como los piadosos musulmanes hacen con la Meca. Pero antes de esto vamos a hablar sobre qué es lo sagrado, porque no queda muy claro. Pásala, por favor. ¿Qué es lo sagrado? Sin duda es ese legado de los antiguos, ese mensaje que se ha transmitido a través del tiempo y que ha llegado a nuestros días como si fuese un alegato, de un mensaje de decir hemos estado aquí y hacedme caso. Ese legado se basa en una especie de temor respetuoso hacia unos dioses que hoy desconocemos, que sin embargo tienen unos recintos sagrados que han llegado a nuestros días y que han sobrevivido a esas brumas del tiempo. Y no solo han sobrevivido a las brumas del tiempo, sino, por ejemplo, también a las inclemencias meteorológicas, a la llegada de la romanización, de la cristianización y también a los cambios y a los modelos de concepción que tiene el mundo. Estos dioses ignotos, los cuales además fueron creados por el propio hombre en ese temor a lo desconocido, y no dudaban en otorgar favores a cambio de alabanza, sumisión a esos hombres que de alguna forma se encontraban un tanto desamparados en un mundo hostil. Y lo sagrado, ¿en dónde se expresaba? Pues se expresaba en la naturaleza, llámese en megalitos, rocas, en cuevas, en montes, en bosques, en fuentes y pozos, etc. Y también en esas tradiciones que con el paso del tiempo, pues de alguna forma han creado lo que hoy es nuestra identidad y las bases de lo que conforma nuestra comunidad. Comencemos hablando por los megalitos, quizá uno de los grandes enigmas que existen en la historia. Esa pregunta que se hacen los investigadores de cómo unas personas, unos seres humanos en el neolítico, les dio por crear unas construcciones de piedra, las cuales eran transportadas desde varios kilómetros y se colocaban en lugares concretos. ¿Pero por qué se colocaban en lugares concretos? Pues es una pregunta que realmente nadie sabe contestar y que da mucho que hablar entre los investigadores. Porque decir que son meros enterramientos es como decir, por ejemplo, que una catedral es el lugar donde se entierra a los obispos. No, los megalitos eran, podemos decir, lugares sagrados que tenían gran importancia para ese hombre antiguo. Además, se colocaban en esos lugares en los cuales había gran carga energética, es decir, esas energías útiles que vienen y proceden de la Tierra. Por ejemplo, nuestro amigo Juan Ignacio Cuesta, en su libro Piedras Sagradas, dice algo así que estas piedras servirían para potenciar estas energías y así, de alguna forma, pues serían puertas a otros mundos. Puertas a otros mundos ya que también están asociados a ese mundo de ultratumba, pero más en un sentido mágico, porque solían colocarse en lugares de cruces de caminos que siempre han estado muy vinculados a la muerte. Por ejemplo, en los arios era donde decían que se entraba el más allá o, por ejemplo, también en Galicia es donde supuestamente se aparece la Santa Compaña. Y no solo eso, sino, por ejemplo, en muchos dólmenes también podemos ver que tienen como una especie de agujero por donde supuestamente esa creencia de que por ahí se iba a escapar el espíritu e iba a ir al más allá. Y, por último, también podemos decir que los megalitos tienen un gran valor astronómico y esto demuestra que no eran tan tontos como nos pintan a ese hombre prehistórico, porque podemos ver que están orientados de una forma concreta y siempre tienen relación directa con esos solsticios, esos equinoccios. No hay que olvidar que los dioses de esta época no dejaban de ser dioses solares, dioses lunares que tenían mucho que ver con los cuerpos celestes. Vale, siempre hemos entendido, pues, cuando nos hablan de megalitos, pues, se nos viene a la mente Stonehenge, las piedras de Karnak o los dólmenes de Antequera. Sin embargo, no muy lejos de aquí existía un verdadero dólmen que tenía mucha importancia y que no tenía nada que envidiar a los dólmenes de Antequera y que debido a esa desidia y a esa verdadera condición humana hoy no podemos disfrutarlo. Me refiero al dólmen de entre términos que se encontraba a las afueras de Villalba ya casi llegando al pedrete. La historia de este dólmen comienza en 1934 cuando un contratista de nombre Demetrio Bravo se encontraba buscando cerca del arroyo de la pobeda unas rocas con las cuales poder realizar un cercado, ya que se buscaba, se ganaba la vida así. Pues, mientras Demetrio buscaba y buscaba, se encontró con una gran masa de piedras en un túmulo que estaban como semidesenterradas. Entonces, lo que él hizo, dijo, pues estas piedras me valen para lo que yo quiero. Sin embargo, en el momento que empezó a rebuscar y a desenterrar esas piedras, con lo que se topó no era con lo que esperaba. Empezaron a salir vasijas, cerámicas con extrañas ornamentaciones, cuchillos, ajuares. Entonces, claro, esto despertó e iluminó esa bombilla de la codicia que tenía Demetrio que rápidamente se olvidó de esas piedras, de esas rocas, de esas moles que tenía este lugar y se centró en desenterrar estos objetos para sacar de alguna forma rédito económico. Incluso llegó a conseguir permisos del ayuntamiento para excavar allí sin ningún método científico y sin ningún rigor ni protocolo. Con lo cual, las piedras prácticamente desaparecieron. Pero, sin duda, el golpe final al dolme de entre términos ocurrió en la Guerra Civil. Hay que tener en cuenta que Collado Villalba, en la época de la Guerra Civil, estaba prácticamente al lado del frente del Guadarrama. Incluso en Villalba estaban acantonadas la Brigada 11, la Brigada Talman, y por allí se hacían reuniones y mítines. Por ejemplo, la pasionaria de un mítin allí, el general Walter, que muchos lo conocerán como el general Gold, que aparece en Por quién doblan las campanas. Bueno, pues este dolmen, los restos que quedaban, sirvieron para crear fortines dentro de esa contienda entre hermanos que supuso ser la Guerra Civil. Es decir, lo que quedó prácticamente después de la Guerra Civil, el dolmen de entre términos, fueron dos piedras. Y todo lo que había saqueado Demetrio Bravo se perdió porque desapareció en un espolio y nunca más se supo dónde fueron a parar todos esos ajuares. Solo se consiguieron recuperar dos vasijas y un cuchillo gracias a las investigaciones que realizó en 1942 el Marqués de Loriana y a día de hoy se pueden visitar en el Museo de San Isidro. Este Marqués de Loriana era uno de los arqueólogos primigenios que tenía este país y sin duda fueron unos trabajos muy interesantes ya que dictaminó que el dolmen de entre términos pertenecía no solo al calcolítico peninsular sino que también había dado lugar a un enterramiento en el cual se albergaba el cuerpo de un jefe de una tribu importante que había en la zona. Ahora mismo en la zona del dolmen de entre términos solo queda ese bloque de hormigón en el cual de alguna forma lo hizo el ayuntamiento para recordar lo que allí hubo. Concretamente se hizo en el momento que fue nombrado bien de interés cultural pero obviamente los villalbinos no quieren recordar esta historia y muy poca gente conoce la ubicación de donde se encontraba el dolmen de entre términos debido a que sienten una especie de vergüenza por el espolio de lo que allí ocurrió porque estamos hablando de un dolmen que nada tendría que envidiar a esas grandes estructuras de piedra que podemos encontrar por ejemplo en Antequera. Ya que estamos en Villalba no podemos irnos sin mencionar esta gran piedra que podemos encontrar en la plaza del ayuntamiento. Se trata de la piedra del concejo y en este lugar era donde se reunían los vecinos villalbinos a debatir sobre asuntos políticos, a tomar decisiones respecto a la ganadería que era lo que sustentaba a este pueblo pero lo que poca gente sabe es que estas piedras concejiles se construían en donde estaban situados antiguos árboles sagrados que estos árboles sagrados eran donde se reunían los jefes de las tribus para de alguna forma buscar inspiración y llegar a acuerdos. El ejemplo más fácil por ejemplo es el árbol de Guernica en Euskadio por ejemplo los viejos solmos que encontramos en muchas plazas de ayuntamientos de diferentes pueblos de la Sierra de Guadarrama. Además vemos en la foto de allí podemos ver una cruz que significa que este lugar intentó ser cristianizado para olvidar esa historia de árbol sagrado que tenía y no solo eso sino como curiosidad también podemos ver una especie de ave la cual no deja de ser interesante porque es una ave que está extinguida en la Sierra de Guadarrama como es el francolín. No obstante es el símbolo de Collado Villalba a pesar de que ese ave ya no vuela por este pueblo. Y finalmente antes de acabar de hablar sobre rocas importantes hay que mencionar la ermita de San Blas que se encuentra a las afueras de Miraflores de la Sierra la cual pues es una mini ermita que tiene que alberga la estatua de San Blas que sería el último vestigio de una misteriosa población que llevaba el nombre del santo y que desapareció sin más. Además es interesante porque la leyenda que cuenta la desaparición de este lugar es la típica historia que se recurre cuando un pueblo desaparece. La leyenda cuenta que la población murió envenenada tras haber caído una sala manquesa en un guiso que alimentó a todo el pueblo durante una celebración y lo único que quedó es esa estatua de San Blas. Realmente yo no he conseguido encontrar ningún documento que verifique la existencia de esa aldea de San Blas pero no deja de ser interesante ese arquetipo de la salamanquesa. La salamanquesa siempre ha estado vinculada a lo maligno, al diablo y por tanto si decías que en esta zona había un diablo obviamente la gente no se iba a acercar allí. ¿Cómo cristianizaron este lugar? ¿Y para que sí, de alguna forma, no tuviera nada que ver con el diablo? Colocando esta ermita, como vemos, la ermita está encima de una roca que era un lugar importante para los cultos antiguos. Hemos hablado de los megalitos, ahora vamos a hablar de los bosques. Los bosques siempre han tenido una imagen de sagrados para las diferentes religiones. Por ejemplo, en la mitología nórdica estaba el templo de Usala en un bosque, los druidas, por ejemplo, acudían a estos lugares o por ejemplo la tradición grecolatina siempre ha vinculado a los bosques con deidades. Ciertamente en España obviamente tenemos un gran componente céltico pero en España, por ejemplo, no había druidas o por lo menos no hay constancia de que existiera un colegio druídico como tal como podría haber en el mundo anglosajón. Lo que sí estamos es muy influenciados por esa tradición grecolatina como vamos a poder ver en la siguiente diapositiva, concretamente en la piedra escrita de Cenicientos. Este lugar, como he comentado, se encuentra en Cenicientos y lo que representaría sería a la diosa Diana, que era la diosa de la caza y de los bosques, junto a un matrimonio que es en algún tipo de sacrificio bóvido que es lo que podemos ver. Si acudimos a las teorías de Alicia María Cantol, dice que este lugar era un bosque sagrado dedicado a Diana y no solo eso, sino que también podríamos encontrar, por ejemplo, allí lo que sería un berraco betón. No tenemos esa imagen de los toros de guisando. Yo personalmente he estado en el lugar y a mí no me parece, respetando mucho las teorías de Alicia María Cantol, no me parece un berraco. Pero esta investigadora también habla de que existiría la representación de una huella de un oso, que esto significaría algo así como que estamos en un lugar sagrado. Bueno, esto también lo puede verificar Juan Miguel Marsella. Nos encontramos en este lugar a un eremita que vivía en mitad del campo y nos estuvo explicando que no, que realmente no es una huella de un oso, sino unos agujeros artificiales que habían realizado los vecinos en la zona para subir a lo alto de las piedras, hacer cuñas y por esas cuñas tirar agua para poder romper las rocas, para luego posteriormente hacer cercados. Sin embargo, este eremita también nos contó que lejos de ser un bosque dedicado a Diana, también podría haberlo sido de mucho antes, dedicado a Taecina, que era la diosa de la naturaleza para los preromanos, y que con lo cual el bosque que habría donde se encuentra, la piedra escrita de Cenicientos, tenía que ser importante mucho antes de la llegada de los romanos y que lo que hicieron los romanos fue una especie de asimilar en una especie de sincretismo religioso unos conocimientos que ya existían. Y en los bosques siempre también están muy vinculados a seres fantásticos. De hecho, todos conocemos historias del típico duende, la típica hada que vive en estos lugares. Estos seres mágicos son elementales de la naturaleza y como tal no dejan de ser personificaciones de las virtudes y de los perjuicios que tiene la naturaleza, así como también de alguna forma ayudan a que esos leñadores, esos carboneros se adentren sin miedo en los bosques como si fuesen esos perros guardianes que llevan. Pero concretamente en la Comunidad de Madrid existen leyendas de duendes, concretamente en el bosque del Chaparral que se encuentra en el allido de Montejo, donde la leyenda cuenta que habitan duendes y hadas que no dudarían en engatusar y en engañar a los que allí se adentraban, los llevaban a las cuevas y allí los convertían en animales o plantas. Bueno, esto no deja de ser la típica historia que cuentan los mayores a los más pequeños para que no se pierdan en el monte y en los bosques debido a que tienen muchos peligros ya que pueden tener algún accidente o ser víctima del ataque de algún animal. Entonces, no deja de ser curioso cómo se acude a lo mágico para intentar meter miedo a los niños y que no hagan de las suyas. También vamos a hablar sobre las montañas. Las montañas eran importantes para el hombre antiguo no solo por ese carácter defensivo o estratégico que tenían, sino también por ese valor sagrado. Si vemos, todas las religiones tienen su monte imaginario o su monte real, por ejemplo, el Olimpo de los griegos, o también podemos hablar de ese mítico Sambala, de los hindúes y de los budistas. ¿Pero por qué son importantes los montes y las montañas? Pues básicamente porque era el lugar más cercano que conectaría a los dioses solares masculinos y lunares femeninos que se encuentran en el cielo con la madre tierra que se encuentra en el suelo terrestre. Además, como era el lugar más alto, era un recinto clave en el cual se podrían realizar todo tipo de peregrinaciones, ofrendas, a todo tipo de dioses que ya hemos mencionado. Vamos a empezar hablando por el Cerro Almodóvar, que se encuentra entre Vicálvaro y Vallecas y que hoy en día está prácticamente abandonado debido a esa desidia humana que no valora lo que tiene. Pero en tiempos inmemoriales para los primeros vicalvareños se trató de un lugar clave y de peregrinación. Así lo atestiguan, por ejemplo, los yacimientos que encontramos alrededor de sus laderas. Se encuentra, por ejemplo, uno de los yacimientos más importantes de Silex de toda Europa, pero que realmente lo que llama la atención y demostraría que era un verdadero lugar de poder se trataría de la leyenda por la cual se dice que los vicalvareños los llaman los ahumaos. La leyenda es muy simple. Cuenta que un pastor se encontraba en la zona del Cerro Almodóvar con sus ovejas cuando de repente se encontró una imagen de una virgen semienterrada. Entonces, claro, el Cerro Almodóvar siempre ha sido un lugar en el cual nunca ha estado claro a quién pertenecía, si al barrio de Vicálvaro, bueno, en esa época al pueblo de Vicálvaro o al pueblo de Vallecas. De ahí también viene mucha rivalidad entre ellos. Entonces, se tomó la decisión para saber a quién pertenecía esa imagen de encender una hoguera. El humo de esa hoguera al pueblo que fuera sería el pueblo que no tendría que tener la virgen. Finalmente, el humo fue hacia Vicálvaro, los de Vallecas se quedaron con la virgen, que es la patrona, la virgen de la torre, y los vicalvareños quedaron ahumaos. Más allá de esta leyenda, que realmente tiene muchas variantes, porque dicen que el término de ahumao de Vicálvaro no viene de ahí, sino viene del duque de Ahumada, ese fundador de la Guardia Civil que instauró uno de sus primeros cuarteles de artillería en este lugar. O también, por ejemplo, porque allí estaba una cementera que se llamaba Portland y los vicalvareños eran ahumaos porque todo el polvo iba hacia allí. Pero no deja de ser también revelador que una imagen de una virgen, siempre relacionada con la Madre Tierra, aparezca en un lugar, curiosamente, que había sido importante para los cultos de los antiguos. No muy lejos de Vicálvaro se encuentra Alcalá de Henares y en Alcalá de Henares está el Cerro de San Juan del Viso, que fue muy importante desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, existe una leyenda que cuenta que en este lugar se encontraba la Mítica y Placea. Sería una ciudad legendaria que fue fundada por un mítico rey, el rey Tegüero, que, ayudado por unos soldados que provenían de la Guerra de Troya, decidieron instalarse en este lugar y, de alguna forma, civilizar toda esta región. Esto, además, lo cuentan cronistas como Plinio o Eptolomeo, que también no deja de ser el intento de explicar cómo podía existir en este lugar una población o una aldea íbera como era Convoto. Pero, más allá de ciudades míticas y legendarias, este lugar también tendría o albergaría uno de los tesoros más conocidos de esa España mágica como es la Mesa de Salomón. Según cuenta la leyenda, en el momento que los musulmanes invadieron la península, la Mesa de Salomón, que se encontraba en Toledo, fue trasladada a este cerro, a este monte, y de aquí a aquí estuvo escondida para que no fuera profanada por los musulmanes. Luego, cuando llegó Tariq a Toledo, empezó a seguir la pista de esta Mesa de Salomón, y según cuentan, por ejemplo, las crónicas del Moro Rasís, dicen que Tariq estuvo por esta zona buscando la Mesa de Salomón y que Alcalá de Henares sería esa Medina Almeida, esa ciudad de la Mesa. De hecho, otro nombre que recibe el San Juan del Viso es Monte Zulema, que viene de Monte Suleimán, el Monte Salomón. ¿Podría haber estado la Mesa de Salomón en Alcalá de Henares? No lo sabemos, pero, por ejemplo, Cervantes esta historia la menciona en el Quijote, algo así, diciendo que un moro muzaraque quedó encantado en la cuesta de Zulema próxima con Plutum. Es una leyenda mágica que da un poquito más a ese enigma que no deja de ser curioso y que podemos encontrar en Toledo y en muchos lugares, como Santa María de Melque, en Torija y en muchos pueblos más, como es la Mesa de Salomón. ¿Te ha saltado una? Vale. Y esta imagen es el lugar donde se sitúa la ermita de la Peña Sacra, que se encuentra en lo alto del pueblo de Manzanares, el Real. Es una ermita que conmemora una supuesta aparición de la Virgen en este lugar por los vecinos. Pero este lugar ya era importante incluso antes de la llegada del cristianismo. Esto se puede ver en una procesión que existe en este lugar que se celebra cada primer sábado de Pentecostés en el cual sacan a la Virgen de la Peña Sacra en procesión y concretamente dan una vuelta a una roca que se puede ver en la imagen de allí. Es una roca muy grande en la cual dicen los lugareños que se reunían los antiguos sacerdotes para realizar todo tipo de rituales que hoy en día desconocemos. No deja de ser un intento de sincretismo religioso para asimilar un culto que había antes. Y a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando visité este lugar y es ese recinto que se encuentra justo detrás de la ermita de la Peña Sacra que es una especie de tres cazoletas de mediano tamaño que unidas por diferentes derramaderos llegan a un agujero muy grande que como vemos lleno de agua parece una piscina. Y hay que tener en cuenta que muchos santuarios como por ejemplo el santuario de Ulaca en Ávila tenían como una especie de bañera donde se purificaba el guerrero donde se purificaba el sacerdote que iban a realizar los diferentes ritos mágicos religiosos que ahí se iban a celebrar. ¿Podemos decir que la Peña Sacra había sido un recinto importante para los preromanos? Yo no tengo ninguna duda. Otro lugar que tiene mucha importancia para los antiguos son esas fuentes, esos lagos y sobre todo el agua que siempre ha estado muy vinculada a lo sobrenatural. El agua siempre es la semilla de la vida, de la creación. Solo habría que leer un poco sobre los mitos de la fuente de la eterna juventud o por ejemplo ir a los manantiales que existen en diferentes templos religiosos en los cuales si bebes dicen que milagrosamente te curas. Pero no solo eso, también tiene un lado negativo porque claro, el agua de dónde viene? Del subsuelo, del inframundo, es decir, del infierno. Con lo cual, el agua siempre ha estado muy vinculada a una dualidad que queda muy bien representada en España bajo la figura de un dios prerromano como era el dios Ayrón. El dios Ayrón, para que nos hagamos una idea, era una especie de dios que era el dios de la vida pero también el dios del infierno al vivir en las aguas. Era representado en forma de serpiente y de hecho vivía en pozos, vivía en lagunas, vivía en manantiales y mucho nos ha llegado gracias a esa toponimia que existe en muchos lugares como por ejemplo Pozarrón. Pozarrón viene de Pozairón o Fontarrón, que también viene de Fontairón. Y en la Comunidad de Madrid tenemos varios ejemplos de este tipo. Por ejemplo, entre Vallecas y Moratalaza hay un barrio que se llama el barrio de Fontarrón. Bueno, pues obviamente este lugar era una especie de arroyo que pasaba por allí que era afluente del antiguo arroyo abroñigal que era pues donde ahora mismo se encuentra la M30 y que no dejaba de ser una antigua reminiscencia a ese dios. Pero también, por ejemplo, podemos encontrarla en Leganés, en ese arroyo culebro donde la palabra culebra es reveladora para ver que tenía una relación con esa serpiente con la cual se representaba a ese dios Ayrón. Y también podemos encontrar referencias al dios Ayrón nada más y nada menos que en la capital en Madrid. Habría que ir a esa calle de los libreros que, como su propio nombre indica, pues está lleno de librerías de segunda mano donde se pueden adquirir todo tipo de textos universitarios. Este nombre además fue recomendado por el propio Pío Baroja. Lo que poca gente sabe es que esta calle antes tenía un nombre en la calle de Justa que recuerda una leyenda que tiene que ver obviamente con Ayrón. La leyenda cuenta que Justa era una mujer temida debido a que tenía un pozo en el cual vivía un basilisco. Este pozo siempre estaba tapado porque el basilisco solo hacía caso a Justa porque, claro, ya le conocía. Y al parecer había una joven que no se creía estas historias y quiso probar a ver si había algo dentro de ese pozo que era misterioso. nada más abrir la tapa del pozo ese basilisco cogió a la joven la arrastró hasta el fondo y nadie más la volvió a ver. Esto es también clave para interpretar esa historia del dios Ayrón porque en el momento en el cual el cristianismo intenta acabar con este dios ¿cómo lo hace? Pues apuntando a un ser diabólico una serpiente diabólica que hacía de las suyas. Entonces, claro, si decimos que una serpiente diabólica ha acabado con la vida de un cristiano pues básicamente es algo así como alejarnos y criticar esos cultos paganos ese paganismo que existía anteriormente antes de la llegada del cristianismo. Y otro ejemplo del dios Ayrón lo podemos encontrar en la laguna grande de Peñalara no muy lejos de aquí. George Burrow es un viajero británico que en su Biblia de España habla que en las lagunas que hay en Peñalara habitan seres serpientes monstruosas que atemorizan a todos los lugareños. Luego, si vas a esta zona ves que existen muchas leyendas que hablan de que los pastores de la zona y los ganaderos tenían miedo que las reses bebieran en la laguna grande de Peñalara porque decían que habitaba una serpiente monstruosa y que esta serpiente pues se tragaba y mataba a todos estos animales que ellos tenían. También, por ejemplo, dicen que en este lugar pues se emitían extraños rugidos que aparecían del fondo de las aguas y que tendrían que ver también con esa serpiente monstruosa. También podemos ver ese lado de intentar cristianizar este lugar porque existe una leyenda en la cual dicen que dos jóvenes intentaron probar si era real o no lo que se decía de este lugar y de si verdaderamente existía una serpiente monstruosa en este recinto. Entonces decidieron cruzar este lago a nado. Uno llevaba una Biblia obviamente el que llevaba la Biblia en la boca pues si sobrevivió y el que no la llevaba pues quedó engullido por esa serpiente monstruosa. Es otra referencia y otro intento de asimilar ese culto al dios Ayrón que ha quedado reflejado en la toponimia de muchos lugares y como no de esta comunidad de Madrid. Finalmente también vamos a tener que hablar de las cuevas. Las cuevas quizá es el lugar de poder que por antonomasia podemos destacar. Por ejemplo los hombres prehistóricos pintaban esas representaciones rupestres dentro de las cuevas. Los filósofos griegos se preguntaban por la razón y por el alma gracias a la inspiración que recibían en estos lugares. También podemos hablar de que Mahoma esas revelaciones de Alá las recibió en una cueva o que los místicos acudían a este lugar en busca de éxtasis. Por ejemplo como decía Carl Gustav Jung las cuevas es donde lo luminoso se produce. También podemos recurrir a Mircea Eliade que decía que las bóvedas de las cavernas eran la representación del cielo y por tanto esas pinturas rupestres serían nada más y nada menos que la representación de las constelaciones. O también Betelheim que decía que las cuevas eran la representación clara de la procreación esos túneles angostos y húmedos que conducen al útero donde se encuentran esos arcanos de la madre tierra. Esos arcanos de la madre tierra que también podemos encontrarlos en varios lugares de esta comunidad. Uno de ellos es el abrigo de los aljibes que se encuentra en La Pedriza donde podemos encontrar unas pinturas rupestres que datan de hace 4.000 años de antigüedad y que son de los pocos ejemplos que podemos encontrar de arte esquemático en la comunidad de Madrid. Los investigadores no saben muy bien qué es lo que representan. Son figuras antropomórficas que se encuentran en un recinto sagrado no en una vivienda donde habitaban el hombre rupestre y lo que parece es algo así como una especie de ritual. Puede ser de un sacrificio, puede ser de un parto o puede ser una especie de funeral. No se tiene claro. Lo que sí se sabe es que sería una especie de ofrenda que lo que buscaba es que esa divinidad a la cual se hace intentara potenciar algún privilegio. Por ejemplo, podemos decir que los animales representados en las cavernas no dejaban de ser un intento de potenciar esa caza o por ejemplo cuando se representaba un parto no dejaba de ser ese intento también de potenciar la fertilidad de los que allí se encontraban. Por tanto, lo que representaría este abrigo de los aljibes sería el intento de que ese ritual que se representa en arte esquemático surtiera y tuviera mayor efecto. No muy lejos del abrigo de los aljibes se encuentra la cueva de la Mora. La cueva de la Mora además que es un lugar en el cual es muy complicado de acceder porque se encuentra en una pendiente. Este lugar lo que hace que sea un recinto sagrado se puede averiguar gracias a la leyenda de la cueva de la Mora que se encuentra en este lugar. La leyenda habla sobre ese amor no correspondido entre un caballero cristiano y una joven musulmana que no aceptaban esa relación no era aceptada por el padre de la joven. Entonces, cuando el padre de la joven se enteró que su hija estaba teniendo una relación con un cristiano no dudó en encerrarla en esta cueva y en esa cueva también la encerró con todo tipo de riquezas que ella tenía. Esta historia no deja de ser un arquetipo que podemos encontrar en muchos lugares de la península ibérica en el cual una joven musulmana vigila y custodia un tesoro. Un tesoro que es simbólico porque da la curiosidad que ese tesoro siempre era escondido en el lugar más profundo de las cavernas donde se encontraba ese santasantorum del sacerdote donde realizaba esos rituales o donde se encontraban las pinturas rupestres de mayor importancia. Es decir, a lo mejor se parece mucho a esa teoría de Betelheim en la cual dice que las cuevas no dejan de ser ese útero de la madre tierra. Y finalmente para acabar de hablar de las cuevas habría también que hablar de la Virgen de Atocha la antigua patrona de la ciudad de Madrid. Esta historia tiene una leyenda que es muy curiosa y que tiene como protagonista a Gracián Ramírez que era una persona muy devota de Nuestra Señora de Antioquía que era el nombre que recibía anteriormente la Virgen de Atocha y que sin embargo durante la invasión musulmana fue escondida para que no fuera profanada. ¿Quién encontró a esta Virgen? Pues obviamente este devoto que es el personaje de la leyenda. Gracián Ramírez se encontraba buscándola en lo que hoy en el cerrillo de San Blas lo que hoy es el observatorio astronómico de Madrid y en una de estas cuevas pues la encontró la encontró escondida y en este preciso lugar decidió crear un santuario junto a todas las huestes que este hombre tenía. Claro, estos los musulmanes que habían tomado la ciudad lo veían con recelo y estaban esperando a cualquier momento para atacar este santuario. Cuando finalmente atacan y sitian este santuario que habían elevado para esta Virgen Gracián Ramírez no duda en asesinar a su esposa y a sus hijos que se encontraban dentro del santuario para que no fueran ni violadas ni asesinadas por el enemigo. Entonces, claro, luego cuando ya ha asesinado a sus hijas y entra en ese fragor de la batalla con toda la rabia que él tenía de repente del cielo aparece una luz misteriosa que hace que derroten a los musulmanes. Entonces, vale, han derrotado a los musulmanes pero Gracián Ramírez se encuentra triste porque ha asesinado a su hija. En el momento que entra otra vez a ese santuario se encuentra que tanto su esposa como su hija no solo han resucitado sino que se encuentran rezando a esa Virgen de la Tochal como así empezó a conocerse y de ahí viene ya Virgen de la Tocha. ¿Por qué digo esta leyenda de la Virgen de la Tocha que tiene mucha relación con las cuevas? Porque no deja de ser una Virgen negra que siempre ha estado muy relacionada con ese culto a Isis que es la diosa madre de la cultura egipcia. Además, por ejemplo, hemos visto que aparece en una cueva una cueva que como ya hemos visto es el lugar clave para entender ese culto a la madre tierra y no solo eso sino también, por ejemplo, podemos hablar de que antes se llamaba Nuestra Señora de Antioquía. Antioquía es una ciudad que se encuentra en Oriente que era el lugar donde nació San Lucas. San Lucas fue el primero en pintar de negro a la Virgen debido a que tenía conocimientos de sus viajes de esa cultura egipcia que no deja de plasmarse luego en la Edad Media mediante esas vírgenes negras que podemos encontrar en cualquier enclave románico que puede existir en nuestro país. En nuestro país existen 49 vírgenes negras y una de ellas es la Virgen de la Tocha. Ya hemos hablado de recintos sagrados. Ahora vamos a hablar un poco de tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Las tradiciones son esas pautas que existen dentro de una comunidad y que con el paso del tiempo nos entregan creencias, nos entregan costumbres, nos entregan valores que es lo que va fraguando lo que va a ser nuestra comunidad. Hay que tener muy en cuenta esa diferencia que existe con folclore. Folclore y tradición van de la mano pero no es lo mismo. Folclore viene a ser esa sabiduría popular y la tradición sería lo que lo transmite de generación en generación. Por tanto, podríamos decir que el folclore se transmite a través de la tradición. Quedándose un poquito claro qué significa ya podemos entrar de lleno a hablar sobre diferentes y curiosas tradiciones que podemos encontrar en la Comunidad de Madrid. La primera de la que vamos a hablar es la de los mayas que se encuentran en el Colmenar Viejo y en el Molar y en el Colmenar. Esta leyenda perdón, esta tradición es muy curiosa a nivel antropológico porque habla sobre un culto que vendría a ser de bienvenida y de paso de paso a la primavera ya que se celebra en mayo. La tradición es muy simple se disfraza a una joven a una niña se la disfraza con un mantón lleno de flores y también con una diadema de flores esta niña se sienta en un típico trono como reina maya que es y hay unas niñas que empiezan a peinarla y a engalanarla. Este culto no podemos encontrarlo en muchos lugares pero que no deja de ser una cosa muy curiosa y que tendría que ver con ese mundo anglosajón en el cual hacían rituales de bienvenida a esa primavera. Por ejemplo George Fraser dice que esta reina maya no deja de ser algo así como un culto a los árboles y un culto a la fertilidad. Además incluso otros investigadores que este autor cita en la rama dorada dicen que antes en tiempos inmemoriales después de estas festividades se ejecutaba a la niña y se la dejaba como una ofrenda a ese dios. Más esta tradición estaba muy arraigada en toda la comunidad de Madrid y como el cristianismo no podía acabarlo pues lo que decidió es de alguna forma asimilarlo en la forma de la virgen incluso estaba tan arraigada que en el siglo XVIII el conde de Aranda la prohibió porque decía que era algo supersticioso y que no tenía que ver con los valores ilustrados pero bueno hay lugares que todavía se sigue celebrando como por ejemplo en el colmenar viejo y en el molar. Otro culto que podemos encontrar a esos árboles esa deendolatría se encuentra en los mayos que podemos encontrarla en Casas Rubuelos esta tradición es muy parecida a la anterior solamente que se coloca en mayo en la plaza del ayuntamiento de Casas Rubuelos un árbol y los quintos tienen que treparlo además podemos también ver en un pueblo de Tielmes la tradición del Judas el Judas que también es interesante de analizar porque es igual esas tradiciones de rituales de bienvenida pero demonizados y como se demonizan pues acudiendo a figuras que no salen muy bien paradas dentro de la doctrina católica como son los juderos y los judas lo que se hace es levantar un álamo al álamo ponerle unas ramas que hacen de suerte de brazos y de piernas y posteriormente se quema como diciendo ese culto pagano hay que desterrarlo y como lo desterramos pues con imágenes que son hasta cierto punto negativas dentro de la doctrina católica y por último la última tradición de la cual vamos a hablar va a ser esa embarcación de Fuentideña de Tajo que se celebra cada segundo sábado de septiembre en la cual esta noche en esta noche se crea una embarcación en la cual se porta la Virgen a la Lilla que se encuentra en este lugar y la tiran río abajo mientras los vecinos pues bajan a nado o la guían desde tierra andando básicamente lo que tiene que ver esta leyenda no deja esta tradición no deja de ser uno de esos de esa cristianización y esa del paganismo que existía cuando hablábamos de fuentes hablábamos de lagos en la cual existía una tradición concretamente de los celtas la cual se saltaba de lado a lado las orillas del río o se nadaba de lado a lado del río Tajo concretamente mujeres o se bañaban en busca de esa fertilidad también podemos ver tradición y también misterio en este lugar porque la leyenda dice que el nombre de fuente y dueña de Tajo viene nada más y nada menos que de una sirena que vivía en este agua que sería la dueña de la fuente esa fuente dueña como vemos en resumen todo Madrid tiene recintos sagrados en los cuales se pueden ver ese paso del tiempo esos ecos del pasado que nos ayudan a entender el presente y también a mirar al futuro no dejan de ser esos ecos esas voces y cantos del pasado que nos han llegado en estos días gracias a las tradiciones que son los sustentos de las comunidades y de la identidad que hoy tenemos y un pueblo que canta nunca va a morir gracias muchas gracias